El 2023 está por llegar a su fin y este año ha habido una cantidad considerable de fenómenos naturales y meteorológicos. Incendios, huracanes y terremotos que han dejado pérdidas humanas, miles de afectados, millones de dólares en daños y otras afectaciones. Aquí hemos recopilado los cinco fenómenos naturales que más vidas costaron este 2023. El huracán Otis llegó como categoría 5, la máxima de la escala, y dejó una ola de destrucción en la costa de Guerrero, que vive del sector turístico prácticamente en ruinas. 50 fueron las muertes tras el paso del devastador fenómeno por el Pacífico Mexicano. Según la consultora Enki Research, especializada en fenómenos naturales, Otis dejó daños por unos 15 mil millones de dólares. El incendio forestal que tomó lugar en Hawái en agosto fue el más trágico sufrido por Estados Unidos en un siglo. Quemó más de 800 hectáreas en la isla de Maui y en este suceso hubo al menos 100 muertes y miles de personas se quedaron sin hogar. Se espera que la reconstrucción de la ciudad tome años y según cálculos de la administración federal, se sugiere que el incendio costó unos 5 mil 500 millones de dólares en daños. Una serie de terremotos de magnitud entre 4.2 y 6.3 sacudieron el oeste de Afganistán. Los sismos comenzaron el 7 de octubre con un temblor de 6.3, seguido de al menos ocho réplicas potentes que devastaron las aldeas rurales. El portavoz del gobierno de los talibanes declaró que más de 2 mil personas perdieron la vida y hubo más de 1.200 heridos. Las inundaciones en Libia fueron provocadas por el derrumbe de dos presas y ocurrió en la parte superior de la ciudad de Derna después del devastador paso de la tormenta Daniel. Según el último balance oficial comunicado por el ministro de salud, las inundaciones causaron más de 3.300 muertos y más de 43 mil personas fueron evacuadas. Este devastador sismo de 7.8 ocurrió en la madrugada del 6 de febrero y tomó lugar en la frontera de Turquía y Siria, dejando al menos 56 mil muertos es catalogado como uno de los eventos telúricos más mortíferos en 100 años. El costo de los daños provocados por este devastador terremoto que sacudió a estos dos países se estiman en unos 110 mil millones de dólares.